El Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz Clínica de Especialidades Adolfo Colpin Hospital Corazón de Jesús Al Pura Presentamos Doctor TV Muy buenas noches y bienvenidos a nuestros televidentes y seguidores Damos inicio a su programa Doctor TV, programa 604 en este lunes 15 de octubre por la nueva televisión universitaria Damos la bienvenida a nuestra conductora, doctora Rosario Martínez Muy buenas noches y bienvenida Hola Cristian, buenas noches, buenas noches queridos televidentes Nuevamente estamos acá con el compromiso de siempre para hablar de salud Voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Larrea ¿Cómo está? Buenas noches colega Bueno doctora, buenas noches a todos los televidentes de televisión universitaria y del programa Doctor TV Pues estamos acá, estamos con una gotita de agua, estamos con una manito porque hoy día se recuerda el día mundial del lavado de manos Entonces ya lo saben doctora, usted sabía que es hoy día el día mundial Sí, claro que sí doctor Bueno, hoy día en las instituciones yo quiero mandar una felicitación al seguro social universitario porque hoy día se hizo una actividad con todos los pacientes con todos los profesionales para demostrar que la mejor manera de prevenir las infecciones es pues lavarse las manos cada día y después de cada actividad que uno haga lavarse las manos doctora Claro que sí doctor, en anteriores programas hemos estado reiterando cómo lavarse las manos A veces creemos que lavarnos rápidamente las manos equivale a un buen lavado y no, nos han comentado colegas que la forma de lavarse las manos es un punto clave por lo tanto estamos reiterando sobre lo mismo y hoy 15 de octubre vamos a hablar del lavado adecuado de las manos Pero aparte doctora, si no tenemos agua, si estamos en un lugar ¿Cómo debemos nosotros hacer la sepsia de las manos? Usted tiene ahí nuestro alcoholcito en gel para que la población nos entienda que hoy día debe sí o sí utilizar el lavado de manos Doctora Ok Entonces tenemos nuestro gel Ponemos una porción adecuada que alcance para toda la mano Vamos a ir haciendo que en la parte entre los dedos también ingrese el gel Entonces he hecho la parte interna, la parte externa, adelante, atrás Ahora estoy dispuesta a dar la mano al primero que venga Bueno, sí, mientras esperamos a nuestro invitado que también le vamos a hacer justamente lo que es esto del lavado de manos y decirles a ustedes que recuerden bien que es lo más importante para prevenir Nosotros en el programa estamos siempre con la prevención y no solo porque sea el día mundial del lavado de manos sino día a día el hecho de que ustedes siempre después de subir al minibus, después de agarrar dinero siempre pues haga estos procedimientos humedezca las manos con agüita agarre y si tiene el jabón ya sea en barra o ya sea jabón líquido pues proteger todo lo que ha dicho la doctora la región dorsal o la región de la palma de la mano luego la región dorsal hacer mucha espuma con ambas manos luego ver la parte de las uñas trotar fuertemente las uñas y luego aclararlas con bastante agua esto hay que secarlo ya sea con una toalla o con papel absorbente que podemos tener o papel servilleta que podemos tener en la casita y pues esos son los seis pasos para el lavado de manos entonces ese es el procedimiento que nosotros le recordamos desde acá desde el programa Doctor TV también nosotros queremos hacer ya algunos comunicados doctora porque en el colegio médico pues tenemos todo lo que refiere a una campaña de aplicación de toxina botulínica que se va a realizar justamente el 10 de noviembre en La Paz en lo que es algo que se está haciendo esta campaña entonces ya lo saben estaremos hablando justamente con la doctora Pilar Arostegui de todo esto que nos interesa y que les interesa a ustedes doctora yo quería comentar antes de que vayamos al primer corte yo quería comentar sobre lo que está pasando en relación a lo que es la salud el hecho de lo que hoy día ha pasado con los pacientes de cáncer otra vez los pacientes sufriendo por lo que es la atención médica sufriendo porque de una vez tengamos los especialistas y algo que quisiera decir a la población a veces sacan comunicados indicando que el colegio médico o los médicos estaríamos en contra de la salud gratuita para los bolivianos totalmente falso, mentiroso nosotros estamos a favor estamos trabajando una ley que realmente sea una ley general de salud sin ir lejos las provincias yo quisiera que usted pase por alguna provincia que vea como son sus consultorios y que usted vaya a ver si realmente tiene balanza si tiene termómetro si está bien el hecho de su fonendoscopio su tensiómetro como están imagínense le estoy hablando de cosas básicas que deben tener los centros de salud de las provincias una balanza usted puede creer que lo están pesando con romanilla a los niños a los recién nacidos agarran romanilla como si fueran papas los agarran y los pesan así para ver cuánto pesa un niño y cuando se juntan los movimientos sociales seguro pues que todo el mundo quiere pedir mejor salud para todo el mundo pero no se puede pedir mejor salud si uno no invierte en salud y estamos justamente con parte de aquellos que saben de la inversión en salud porque quien les habla pues tiene que aprender y tiene que aprender con los expertos el presidente ha indicado que van a inyectar 200 millones de dólares ¿sabe cómo estaban haciendo la comparación los expertos doctora? decían eso es como que les estaríamos dando para dos salteñas y un refresco a nuestros hijos o sea imagínense que tan poquito es la inversión que se anuncia con bombos y platillos y se dice 200 millones de dólares están invirtiendo en salud y cuando nosotros hablamos de lo que son los hospitales y quiero agradecer a un colega que ha llegado de México y justamente los colegas que están en México vienen y nos traen pues todo lo que es también lo que pasa en otros países y nos dicen también cómo ellos han comenzado a ver un sistema de salud mexicano México que tiene pues más de 10 millones de habitantes ¿sí? y estamos viendo en el ámbito de lo que se refiere cuántos hospitales tienen y dónde tienen los hospitales y en este ámbito lo que nos decía el colega que es increíble que podamos estar invirtiendo o queriendo construir hospitales cuando no tenemos hospitales buenos en todo lo que es el eje troncal llámese La Paz Cochava y Santa Cruz y que hoy día la cumbre de salud lo único que haga es volver al centralismo y decir en el centralismo estemos pensando que quitarle los hospitales a los servicios departamentales de salud sea lo mejor y eso creo que es algo que no está bien Así es Y cuando decimos que no entra la caja mentira ¿por qué entra la caja? doctora si usted no va a tener atención en el sistema público por decirle no hay tomógrafo van a usar la caja y van a pagar a la caja los que utilicen de la caja por lo tanto mentira que no se va a tocar los aportes de los asegurados que no se va a tocar seguro pero que se va a utilizar el equipamiento la infraestructura seguramente que sí y esas son cosas que debemos decirlas de frente a la población sin pelos en la lengua porque creemos que ya basta de las mentiras basta de que el grupo afín al gobierno pues lo único que haga es pedir ocho horas de trabajo para el médico que el médico no pueda hacer huelgas que el médico no pueda capacitarse y seguramente que el médico trabaje con abarcas seguramente eso es algo que van a pedir también y eso es algo que como profesionales creemos que merecemos el respeto y merecemos trabajar una ley los profesionales seguramente con todas las ideas que han dado en las cumbres nosotros tendremos que agarrar y ver la parte técnica para que nosotros podamos apoyar bien a la salud de la población así es doctor nos preocupa tremendamente la situación de los pacientes con cáncer de tantas formas ellos han manifestado ya que se sienten disconformes se sienten sueltos de la mano no existen políticas que los ayuden y todos sabemos usted señor que es pariente de un paciente con cáncer sabe que uno no busca la enfermedad la enfermedad de pronto le llega en la infancia en la adolescencia en la adultez en la senilidad y lo único que puede hacer usted es recurrir al servicio al seguro que tenga imagínese si ahora nuestros seguros están tan congestionados y tenemos que esperar incluso nosotros los médicos cuando hacemos de pacientes para una ecografía esperamos dos tres meses cuánto más tendremos que esperar si la caja va a prestar sus implementos al resto de la seguridad varias veces hemos dicho que no nos estamos oponiendo al seguro universal hemos entrado a estudiar medicina con la firme convicción de que queremos salud para todos pero la planificación hecha por profesionales es una cosa y la politiquería utilizada para ganar votos es absolutamente diferente si efectivamente me hacen me corrigen desde estudios el hecho de que dije 10 millones 10 millones de habitantes tiene Bolivia México tiene 125.6 millones de habitantes 125.6 millones de habitantes imagínense cuánta cantidad de mexicanos allá tienen que atender y los colegas con justa razón nos decían pues tienen que juntarse los colegios en México el colegio de médicos y el ministro siempre andan hablando siempre andan haciendo las políticas y eso es creo algo bueno que ellos mismos nos dicen ¿no es cierto? entonces de todas maneras nosotros estaremos teniendo más conexión con los mexicanos con los bolivianos en México con los bolivianos en España que también nos han llamado con los bolivianos en Canadá en Brasil que nos han estado escribiendo porque justamente queremos datos para que podamos presentarle a usted como televidente a usted como población una verdadera ley general de salud y que usted en cumbres donde no haya partidismo político usted vaya y usted apruebe y usted vea que estamos trabajando seriamente por el país no queremos cumbres improvisadas no queremos gente que venga a opinar le parece no quiero no quiero lastimar a nadie pero que le parece doctora si hoy día hacemos una cumbre del pan y en vez de que sean los que producen el pan los que hacen el pan los panaderos que dirijan la cumbre dirijan los médicos realmente solo en Bolivia solo en Bolivia se hace eso y yo digo si hay que hablar de pan pues que vengan los panaderos y ellos nos expliquen como hay que hacer la masa cuanto de harina cuanto de levadura de azúcar de sal se tendrá que poner pero un médico haciendo pan seguramente le saldrá pues no sé tortas o bizcochos planos en lo que refiere el pan y eso no lo podemos seguir permitiendo en el país doctora queríamos hacer un poquito de reflexión en el programa para que la población entienda que no estamos en contra queremos seguro universal gratuito para todos los bolivianos y nada más que queremos que esto sea sostenible en el tiempo vámonos a un corte porque ya está nuestra invitada para hablar justamente de espasticidad acá en el programa Doctor TV Ya vuelve Doctor TV El centro de eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial con sus nuevas y modernas instalaciones equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento excelente ubicación Avenida Costanerita número 1360 entre calles 13 y 14 de Obrajes contáctenos contáctenos a los teléfonos 698-58-8886 735-84-224 o visítenos en Facebook Centro de Eventos Colegio Médico Clínica de Especialidades Adolfo Colvin Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva medicina general cirugía general y laparoscópica pediatría ginecología y obstetricia cardiología otorrinolaringología traumatología y ortopedia odontología integral y demás especialidades ecografía rayos X farmacia y laboratorio las 24 horas dirección calle Constantino de Medina número 250 zona Vía Dolores El Alto Continuamos con Doctor TV Un gusto recibir a la doctora Pilar Arostegui le voy a pedir la manito para que hagamos la asepsia eso es doctora como está buenas noches bienvenida bienvenida claro que si como no doctora imagínese hablar de espasticidad solamente decir el término ya empieza el dolor cuéntenos que es la espasticidad bueno la espasticidad es el aumento es la rigidez del tono muscular es decir el paciente va a sentir una disminución de sus movimientos porque el músculo se endurece y se pone más rígido esta espasticidad pues se va a dar en aquellos pacientes que han sufrido es una secuela en realidad que en aquellos pacientes que han sufrido una lesión del sistema nervioso central estamos hablando de un traumatismo cráneo encefálico de un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico una lesión medular por una sección medular estos pacientes posteriormente llegan a tener un tono un aumento de la musculatura de la dureza muscular y se llama espasticidad imagino la gran cantidad de dolor y el paciente seguramente asiste a la consulta por el dolor o no en realidad al principio el tono espástico no es doloroso tenemos cinco niveles de rango espástico y en los primeros rangos pues no no es doloroso una vez que pasamos el tercer nivel pues sí ya se torna doloroso y fastidioso para el paciente sin embargo el primer el tono cuando esté en nivel uno y dos tiene un tratamiento para poderlo controlar y disminuirle esa rigidez al paciente devolviéndole su independencia que es lo más importante para él ya cuando el paciente pierde su independencia el resto de la familia también sufre con él porque le tiene que ayudar le tiene que socorrer incluso en las acciones básicas ¿cómo trata la familia? ¿con qué frecuencia la familia insiste en el tratamiento? ¿o cuánto se apegan las familias al tratamiento que ustedes los rehabilitadores indican? el tratamiento es interdisciplinario en el caso de cualquier paciente que necesite rehabilitación pues no solamente los asistimos los médicos especialistas en la rehabilitación los rehabilitadores sino también todo el equipo multidisciplinario estamos hablando del fisioterapeuta el terapeuta ocupacional incluso el psicomotricista en muchos niños y la parte psicológica la psicología también interviene en todo lo que es el ámbito familiar como bien dice la doctora pues un paciente que pierde cualquier tipo de funcionalidad en cualquier parte de su cuerpo pues también se complica la familia evidentemente y para eso necesitan un apoyo principalmente el apoyo de terapia ocupacional pues son ellos los profesionales que van a poder ayudar a la familia entrenar al familiar para que se vuelva el asistente de aquel paciente que va a necesitar ok doctora sabemos que ha estado en un congreso ha estado representando al país y que ha traído también novedades vamos a hacer sede de algún congreso posterior por favor cuéntenos si evidentemente representado a nuestro país en el congreso latinoamericano de rehabilitación que se llevó a cabo en Guayaquil Quito este es uno de los congresos más importantes a nivel latinoamérica el vamos a hacer sede gracias a dios nos fue bastante bien y gané la presidencia para el 2020 por lo tanto somos sede de rehabilitación el 2020 eso nos va a aperturar mucho a que muchos especialistas en rehabilitación de diferentes países latinoamericanos y incluso europeos asistan a este congreso y puedan también asistir a mucho de nuestra población ok doctora sabemos que siempre que se realiza un evento internacional muchos de nuestros profesionales bolivianos pueden formarse tienen acceso a los que no pueden asistir a los congresos de fuera y seguramente van a tener mucha expectativa también sobre este curso ¿qué temario se va a desarrollar? pues el curso del latinoamericano de sede desarrolla es muy amplio estamos hablando de dolor estamos hablando de lesión medular espasticidad entre esas parálisis cerebral infantil vejez y tercera edad es amplio el temario es bastante amplio y es en esta razón y por esta razón pues nosotros como Sociedad Boliviana de Rehabilitación vamos realizando cursos en diferentes tiempos y tratando de ir cultivando ya el temario para el 2020 que bueno doctora la felicitamos por toda la actividad porque no nos recuerda donde está ubicada que teléfonos tiene para los pacientes que quieren profundizar sobre espasticidad nos puede pasar su número telefónico el 789-685-11 va a haber una campaña de espasticidad ahorita el 10 de noviembre vamos a hacer la evaluación completamente gratuita a todos los pacientes que consideren que necesitan un tratamiento o que tienen un aumento del tono muscular o que están muy rígidos pues la evaluación es completamente gratuita la aplicación del tratamiento es gratuito y el laboratorio que nos brinda el medicamento pues está siendo un precio especial para todo el que necesite ok esto va a ser el día 10 de noviembre 10 de noviembre quienes pueden asistir hay alguna edad algún grupo alguna condición todos los pacientes que tengan la secuela de espasticidad estamos hablando de niños que cursan con parálisis cerebral infantil adultos jóvenes adultos mayores o tercera edad que tiene un accidente cerebrovascular y ha quedado con una hemiplegia espástica aquellos lesionados medulares que tienen una paraplegia espástica todo paciente con aumento del tono muscular es paciente candidato también vamos a tratar aquellos pacientes que tienen movimientos anormales estamos hablando del blefaro espasmo estamos hablando de las lesiones de cuello las distonías cervicales también son candidatos para poder asistir muy bien muchísimas gracias el lugar reiteramos donde va a ser la calle juan de vargas 2115 semérin es el centro que va a acogernos y estamos detrás de la cancha obrera a la altura del parque triangular muy bien doctora doctor Larrea bueno si entonces ya lo saben ustedes queridos televidentes estaremos con todo lo que es la campaña para la aplicación de la toxina botulínica que se va a realizar justamente en lo que es semérin que está en la zona de Miraflores ya lo saben ustedes dirigidos a pacientes que tengan todas estas patologías como es la espasticidad como es el trastorno del movimiento la distonía cervical y también lo que es el bruxismo los tics que es algo que también nos interesa que ustedes puedan saber ya estamos nosotros con nuestro segundo invitado el doctor Villalba quien es maxilofacial en la parte reconstructiva y doctora Martínez usted está con su invitado claro que sí doctor Marcelo Villalba por favor vamos a hacer la anticepsia necesaria antes de platicar claro que sí un gusto tenerlo en el programa usted tiene una especialidad muy interesante que tiene mucho que ver con los accidentes así es entonces vamos a abrir el canal también por favor Cristian la invitación así es doctora para todos nuestros televidentes que tengan consultas relacionadas a las infecciones cervicofaciales podrán comunicarse en nuestra línea telefónica 244-3413 para que nuestro especialista el doctor Marcelo Villalba pueda responderles ahora sí Marcelo cuéntenos qué es lo que hace usted en su trabajo a qué se dedica cuál es el área de su trabajo bueno soy cirujano maxilofacial de base somos odontólogos operamos todo lo que es trauma tumores infecciones desde la frente hasta por debajo del mentón y nos dedicamos en esa área al ser odontólogos tenemos una especialidad de cuatro años de tiempo completo y una de una subespección de tres años de un adiestramiento en cirugía facial entonces lo que ahora vamos a hablar es solamente de procesos infecciosos pero que también están relacionados al trauma facial así es cuando ocurre un accidente cuando ocurre un problema algo imprevisto y sobre todo cuando es en la parte de la cara he escuchado muchas personas muchos colegas que se desesperan porque no saben dónde acudir no saben a quién le corresponde a quién llamar o qué tipo de ayuda médica pedir entonces el doctor Marcelo Villalba nos va a ilustrar quiere preguntar algo doctor Larrea estábamos hablando antes extra cámaras con el doctor Villalba sobre lo que son las fracturas y estas fracturas las infecciones que se producen cuáles son las infecciones más comunes que tiene o que se presentan en esta región doctor Villalba buenas noches muchas gracias ahí traje algunas fotos si algún momento quieren pasar las infecciones generalmente se presentan de origen dental de origen glandular la glándula parótida la glándula submandibular sublingual y otros componentes más importantes son posterior al trauma facial son pacientes que no están operados o que no tienen el tratamiento adecuado o han descuidado el tratamiento y llegan a infectarse por comunicación con boca la boca con seno maxilar y fosas nasales entre las más comunes o entre las tal vez más peligrosas que podemos encontrar lógicamente la región de la cara es una de las regiones se puede decir muy nobles y que cualquier infección está cerca del cerebro está cerca a lo que es la parte de la médula ¿qué debemos decirle a la población doctor? bueno es bueno tomar en cuenta primero que visiten a su odontólogo de confianza y que verifiquen que este los pueda guiar adecuadamente sobre todo en procesos infeccios que toman la boca avanzan muy rápidamente pueden tomar el cuello y el tórax esa es la parte más importante porque llegan a alojarse en zonas de vía respiratoria aérea y esas producen compresión de la vía aérea y pueden llegar a producir la muerte hay una muy importante que se llama la angina de Ludwig que toma la zona submandibular mandibular bilateral sublingual mentoniana y llega a producir deficiencia en la respiración y obviamente la vía aérea está alterada entonces hay casos muy complejos que llegan a terapia intensiva y algunos casos fallecen por falta de tratamiento oportuno ¿Tiene algunas imágenes? ¿Tenemos algunas imágenes? ¿Nos pueden apoyar con algunas imágenes? ¿Quiere explicar alguna de ellas? Claro que sí aquí vamos rapidito estamos hablando de eso hay unas en la foto de arriba a la izquierda de sus pantallas podemos ver la lengua y el piso de la boca que son las zonas más importantes en el desarrollo de procesos infecciosos y en la de abajo explicándoles cómo empieza a partir de una caris de un proceso infeccioso de un tratamiento inadecuado dental el proceso infeccioso que va hacia el cuello no sé si pueden notar las siguientes aquí tienen los muchos orígenes que pueden tener los procesos infecciosos son terceros molares caninos retenidos las glándulas submandibulares parótidas infectadas fracturas faciales mala seo bucal caries múltiple así como ven las fotos de los dientes así llegan los pacientes con defectos fatales dentales sinusitis o tumores infectados o parótidas infectadas se necesitan hacer unos estudios adicionales obviamente se toman exámenes de laboratorio para corroborar si no tengan algunas patologías de base como hipertensión diabetes se toman radiografía como la que ven a la mano derecha superior que es una radiografía panorámica donde pueden ver algunos dientes que no han erupcionado que pueden ser focos de infección abajo a la izquierda tiene una tomografía donde se observa algunas zonas ocupadas por tejido no normal para que ustedes me puedan entender y abajo podemos hacer una ecografía o una punción para determinar qué tipo de tejido o qué tipo de proceso infeccioso está pulsando más adelante vamos a poder ver algunas imágenes como por ejemplo esta es una infección de seno maxilar por una extracción muy torpe o de mala calidad o con instrumentos inadecuados donde se hace una comunicación con el seno maxilar y esas producen infecciones esas pueden llenar el seno maxilar completamente de pus y no encontrar una salida y esa va a ir hacia arriba hasta afectar el globo ocular en algunas circunstancias la siguiente por favor ahí tenemos en niños también procesos infecciosos por caries incipientes o caries de biberón donde no hay un aseo vocal dental es importante recordar a la gente que el cepillado dental es entre 4 a 5 veces al día es el mismo tiempo que le da una llamada telefónica y es la misma necesidad de llevar el celular y el cepillo dental pesan lo mismo entonces pueden llevarlo a todo lado la falta de aseo vocal es lo que produce estos procesos infecciosos la siguiente por favor ahí tenemos una glándula submandibular infectada que comúnmente se llama una ránula tomamos una punción obviamente determinamos quitar toda la glándula submandibular eliminar el proceso infeccioso porque ya estaba comprimiendo la vía aérea y eso pone en riesgo la vida de nuestro paciente la siguiente por favor ahí tenemos focos infecciosos pacientes diabéticos hipertensos que no están cuidados o controlados adecuadamente esta paciente a nosotros nos llegó con 500 de glicemia entonces es un cuadro muy delicado donde básicamente el proceso infeccioso está avanzando a grandes pasos bastante llamativas y explícitas las tomas que nos muestra el doctor Villalba vamos a invitar Cristian a las personas que deseen hacer algunas preguntas sobre el tema por favor así es doctora nuestros televidentes pueden comunicarse en este momento a nuestra línea telefónica reiteramos 244-3413 para realizar sus consultas correspondientes estamos viendo justamente una imagen que quisiera que la pongan para que los televidentes puedan verla la angina de Ludwig esto como podemos decirle al paciente como puede identificar el doctor el primer dato importante va a empezar con un dolor dental que básicamente nadie le hace caso y ese dolor dental empieza con un aumento de volumen que rápidamente avanza en unos 2-3 días toma por debajo de la mandíbula o el mentón y a veces toma el cuello el paciente no puede respirar no puede dormir tiene mucho dolor tiene fiebre obviamente no puede tragar ningún alimento esos son datos sumamente importantes que usted paciente debe de acudir a la clínica de suma urgencia ¿existe algún proceso de temperatura? ¿cuánto tiempo tiene esto de evolución? porque no puede aparecer de la noche a la mañana eso tiene que tener un proceso si en pacientes diabéticos hipertensos avanza muy rápido en pacientes que no tengan una enfermedad de base puede durar de 2 a 3 días el cuadro como les comentaba pero básicamente empieza con dolor dental desaparece el dolor dental a los 2-3 días empieza el aumento de volumen en toda la cara o en la zona donde le está molestando y un detalle muy importante que nadie toma en cuenta van a las firmas y piden el medicamento sin saber para que sirve entonces están multitratados cuando llegan al hospital y hay que empezar una terapia mucho más agresiva y estar al pendiente de la vía aérea esa es la parte más importante tenemos una llamada telefónica para todas las especialidades y atención médica podemos contar con clínica de especialidades para Adolfo Colpin se encuentra ubicada en la ciudad del alto Villa Dolores calle Constantino de Medina cerca a la plaza zurduy de Padilla pueden comunicarse a la línea telefónica 281-1744 o al 281-2439 retornamos la entrevista y tenemos en línea a la señora Ingrid Pérez desde la zona Mayasilla señora Pérez buenas noches escuchamos su pregunta buenas noches y muchas gracias a ver mi consulta para el doctor es la siguiente yo el 4 de noviembre de octubre tuve una apisectomía en la que es a 12 si la escuchamos al momento ya me han retirado los puntos y yo siento como que me bajaron un liquidito siento amarga esa región la saliva no sé si esto es normal y por cuánto tiempo debo debo digamos tener esta sensación ya no estoy tomando los antibióticos ni ningún antiplomatorio básicamente los procesos infecciosos los procesos posoperatorios pueden durar de 3 a 7 días con un edema importante al séptimo día casi no hay nada de edema pero siempre es bueno cubrir estos días con antibióticos y analgésicos pero si aún así presenta un líquido de mal sabor mal color medio raro sanguinolento prefiero que visite a su especialista que supongo que le hizo esta persona la cirugía y va a poderla resolver sin ningún problema el caso que la señora nos presenta estaría en un décimo primer día posquirúrgico nos dice que es el 4 aproximadamente si un décimo si ya pasa más de los 10 días yo aconsejo que visite un especialista y resuelva el cuadro debido a que a veces por la técnica quirúrgica por un montón de factores no logran quitar todo el foco infeccioso por temor a dañar a otros órganos dentarios y ese cuadro infeccioso puede reaudizarse bueno entonces esa es la recomendación del doctor Villalba a la pregunta de la señora Ingrid les invitamos Cristian a que puedan seguir haciendo las llamadas así es doctor pueden comunicarse el 244-3413 para participar y dar sus consultas acerca del tema de las infecciones cérvico-faciales bueno y estando ya en este tema doctor ¿cuál es la otra patología aparte de la angina de Ludvig que puede causar estos daños? generalmente ahora ya se está tomando como rutina la extracción de los terceros molares ¿es bueno o es malo este aspecto de las extracciones? ¿qué consecuencias les puede llevar o no tienen ninguna consecuencia? los terceros molares básicamente son dientes que no van a poder erupcionar en una boca donde tengamos todos los órganos dentarios y generalmente producen apiñamiento dental y malposición llegan a producir inflamación de las encillas cuadros infecciosos agudos siempre recomiendo retirar los cuatro terceros molares nosotros como especialistas y uruguay en maxilofaciales hacemos en un solo tiempo aproximado entre 20 a 25 minutos los cuatro terceros molares y un tiempo de recuperación entre tres a cuatro días básicamente esa es la parte más importante de retirar esos terceros molares y obviamente en un tratamiento ortodóntico es adicional colegas tenemos llamados telefónicos Cristian por favor y la mejor recomendación para usted televidente que puede hidratarse todos los días hágalo con Alpura 100% agua purificada puede hacer sus pedidos al 272-1887 o al 605-02-497 retornamos a la entrevista y estamos en línea con la señora Francis Fuentes de la zona de Irpave señora Fuentes estamos escuchando su pregunta buenas noches distinguidos doctores y felicidades por el programa TV bueno en mi caso es muy complicado voy a tratar de explicarles a grandes rasgos me hicieron cinco implantes de la parte superior los cuales se me rompieron o sea que tenía la mitad la mitad quedaba en el como es el implante en el hueso quedaban las raíces por decir así en el hueso hueso luego luego me pusieron otros que me dijeron que eran caros que tenían que pegarlos con resina una serie de cosas el resultado es que ha descendido la dentadura superior ha descendido mucho y luego en la parte inferior me pusieron coronas no hay como se llaman estas coronas que son las duraderas de porcelana no me bueno me pusieron coronas a toda la parte inferior y de porcelana sí de porcelana me pusieron porque me dijeron que son las más duras resistentes etcétera pero resulta de que me lo hicieron en dos en dos secciones siendo que el compromiso era que tenían que ponerme una por una la corona ahora hace unos hace un año se me han caído se me empezó a doler tres tres muelas del lado izquierdo y tuvieron que sacarme y me pusieron ya con con un gancho para que pueda sostener esas tres ahora finalmente se me ha caído otra del lado derecho no sé si me la comí o se cayó no sé mi problema es tremendo además tengo bruxitis entonces yo quisiera que me aconsejen que es lo que voy a hacer porque les digo que han dado derodes a pilatos y bueno me veo ahora en la situación pero no sé qué hacer bueno lo primero que le podemos decir a la señora es que vamos a pedirle que el doctor Villalba pueda hacerle una valoración gratuita le parece doctor Villalba para que podamos tener el caso concreto pero qué puede hacer en este caso doctor Villalba básicamente primero verificar donde usted vaya que son especialistas a veces cometemos ese error no solamente los médicos sino como pacientes a veces cometemos ese error de no verificar que son especialistas sería bueno que cuando algún momento nos visite traiga una radiografía o se comunique con el estudio y le dé mi teléfono una radiografía específica y podamos determinar qué es lo que está pasando cabe recalcar que yo trabajo con otros especialistas yo no hago todo yo trabajo la parte quirúrgica para mucha gente y ellos hacen la rehabilitación si es necesaria entonces con mucho gusto lo vamos a esperar bueno entonces estamos acá con ese tema que son las infecciones cérvico-faciales doctora Martín usted alguna pregunta si quiero recalcar lo que dice el doctor Villalba el trabajo en equipo a veces los pacientes buscamos un solo médico y le pedimos que nos haga el favor de hacer todo lo que tendrían que hacer tres o cuatro especialistas y probablemente pues hacemos pecar al médico y también nosotros pagamos estas consecuencias por algo los médicos instituyen una forma de trabajo cada uno de ellos sabe hasta dónde le corresponde y qué expertos necesita en otras áreas para si se puede hablar del término garantizar un buen trabajo entonces también seamos responsables los pacientes y no pidamos una economía que va a tener pies cortos y no nos va a ayudar cristiel tenemos otro llamado hospital corazón de jesús de las redes hospitales adolfo colpines ubicado en villa jesús del gran poder el que encuentre calles dos y tres puede comunicarse a la línea telefónica dos ochenta y cinco cero siete cero uno o al dos ochenta y siete cero uno treinta y siete tenemos en línea a la señora maría machicado de la zona mira flores señora machicado estamos atentos a su pregunta buenas noches doctores felicidades por el programa siempre estoy atenta entonces esta vez tengo una consulta para ustedes doctor tengo una un diagnóstico de inflamación ¿cómo se dice esto? crónica una sinusitis luego las fosas nasales muy abiertas y tengo un el cornete derecho de la nariz muy cerrada me dijeron que tenía que proceder a una cirugía quiero saber si es muy riesgosa la cirugía en qué consiste y si es muy costosa doctor por favor bueno con mucho gusto gracias de costos no le puedo hablar pero de la parte quirúrgica si si algún momento usted tiene un proceso inflamatorio en los senos maxilares puede verse de origen dental o de origen nasal si es de origen nasal algún momento tendrá que valorar un otorrino y verificar si los cornetes que son estructuras que están al lado de las fosas nasales están muy inflamadas y se están evitando que salga el moco de los senos maxilares dado el caso que sea así van a poder corregir esa patología sin ningún problema a veces la sinusitis también se produce por factores externos cambios de clima polvo alergias constantes y eso produce un proceso inflamatorio bueno ahí está la respuesta del doctor Villalba tal vez podemos hacer una valoración tal vez en doctor Villalba claro que sí con mucho gusto pueden comunicarse al canal y al programa a la señora machicado que nos ha a la señora y al anterior señora no me acuerdo el apellido el día de mañana pueden pasar por el colegio médico departamental en la calle valivian 1266 buscar a la licenciada hervas para que podamos hacer el contacto y ustedes tengan acceso a una consulta gratuita con el doctor Villalba la última llamadita cuando ya son las 19.52 cristian quien está en línea centro de eventos y convenciones del colegio médico departamental de la paz para cualquier tipo de acontecimiento está ubicado en Obrajes calle 13 y 14 lado Costanerita número 6026 puede comunicarse a los celulares 735-84-224-698-58-886 tenemos ya la última llamada del programa y estamos con Virginia Nina de Estilio Jeta doña Virginia adelante doctor buenas noches doctora quiero hacer una consulta sí siga siga señora Virginia mire el día viernes le extrajeron a mi hija los tres molares de la muela del juicio porque me indica de que la doctora que le hizo la ortodoncia le hizo muy temprano entonces empezaron a brotar los molares y ya no había campo entonces que tenía que hacerle extraer ahora le extrajeron en el hospital obrero una doctora ortodoncista pero el problema es de que está sumamente hinchado es así siempre lo que tiene que ser eso quisiera saber su carita está sumamente hinchada y no baja la hinchazón ¿cuántos días ya tiene? a mí me dijo la doctora que le pusiera pañitos de agua fría y hielo que tome mucho helado he cumplido al pie de la letra ahora por otras personas me dijeron también y apaños calientes con eso más o menos un poco ha bajado pero muy poco ¿cuántos días de cirugía tienes? mucho tiempo más o menos quisiera saber es el día viernes el viernes son tres días es un proceso serían tres días es un proceso muy normal hasta el quinto día están inflamadas pero siempre hay que tomar en cuenta que el cepillado dental es obligatorio tenga inflamación o no eso va a ayudar a que baje el edema que tenga movilización que no se exponga al sol que ahora empiece con las compresas tibias no tan calientes por favor haga caso a profesionales no al vecino que es la parte más importante y otro detalle más importante todavía que visite nuevamente al especialista y le pregunte a ella si su proceso es normal tratamos de colaborar acá pero hay procedimientos quirúrgicos que a veces son muy complejos y por esa complejidad a veces presenta más edema pero generalmente está en el proceso en el rango normal muchas gracias doctor Villalba queremos regalarle muchas gracias de espacio para que usted recuerde doctor TV señores muchísimas gracias por su atención nos vemos el próximo lunes conmigo y con el programa miércoles y viernes un gusto estar con ustedes buenos días nos estamos retirando gracias doctor Villalba por estar con nosotros tenemos unos temas importantísimos con él porque tenemos unas cirugías que mostrarles que realmente primera vez que se hace en Bolivia el día miércoles estaremos con doctor TV y no lo olvide hoy mañana y siempre agua lavarse las manitos para tener manos limpias y prevenir de infecciones se los recomendamos desde acá desde doctor TV y televisión universitaria la nueva imagen a continuación vienen las noticias acá en televisión universitaria hasta el día miércoles con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz Clínica de Especialidades Adolfo Colpin Hospital Corazón de Jesús Alpura Hemos presentado Doctor TV Doctor TV Doctor TV Doctor TV